Si le pago a los pies, súper potente, le voy a cambiar, fíjelo. Vamos, 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 te cuida. Quiero reemplazar una de las rodillas. Vamos, 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 vamos. ¡Qué tal! ¡Suscríbete! ¡ CDC! ¡Rellos! ¡Algo! ¡QuéLETS, sí, desde el Wald! ¡Revíjate! ¡Revíjate! ¿Qué tal? ¡De qué ahora! ¡Y n cactus! ¡Noливо! ¡ Monitor! ¡JustUnis! ¡Suscríbete al canal! 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 de la mano. Un, dos, tres. ¿Se acuerdan que reemplazamos uno de los pies? Dos. Uno, dos. Reemplazamos. Creo que viene el mismo reemplazo. No hay problema, mantengo. Uno. Uno, dos, tres. Ahora rota, suave. Regula. Ahora suave. Falta uno. Dos. Ahora, uno. Una vez, un, dos, tres, dos, un, dos, dos, dos. Posca, un, dos, 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 tres, repito, un, dos, tres. y el alto eso eso, manda más arriba, la rodilla manda suelta el nivel suelta entra arriba muy bien muy bien muy distinta dale, dale, dale eso dale, dale el alto falta y hoy falta y hoy pues es que se mueve un hombre lo hizo es que se mueve y hoy y hoy eso conozco eso eso vamos y eso cuatro cinco dos cinco 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 siete cuatro Se acabó, uno, entro, cinco, cuatro, cinco, siete, ocho, y respira, respira, ya está, recupera, voy a caminar hacia la derecha, recupera, recupera, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, esa, nunca imaginé, aquí la ve, adelante, 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 adelante Lenta, dos, falta uno, hasta abajo, uno, dos, uno, otra vez, dos, uno, hasta abajo, falta cuatro, abro, abro, mira, punto, aquí me tejo, palpitas, falta cuatro, dos, cuatro, tres, dos, abre, listo, siente que mi pecho, abro, dos más, un saludo, y baja, en total, con tres, dos, tres, uno, dos, tres, aquí también, tres, dos, uno, uno, dos, eso me sirve para recuperar, estoy buscando recuperar, eso, ahora voy a armar un paso, así, eso, abajo, abajo, hasta más abajo, abajo, ahora, uno, dos, hasta abajo, repítemelo, uno, más abajo, es igual, es igual, es igual, es igual, es igual, es lo que te pedí, salto seis, seis, cinco, cinco, cuatro, dos, y se paga en su estirno, ciento, aquí en el pecho, se me corre, su, 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 su 1, 2, 3 ¡Ya se va! Ahora Baila también Ahora Voy a subir al mando De cero Ahora Tratante Atrás, atrás Un surter Súper Atrás Un surter ¡Uno grande! ¡Vamos! ¡Uno grande más dos rebotes! ¡Grande y uno de los dos! ¡Uno grande más dos rebotes! ¡Uno, dos! ¡Uno grande! ¡Dos rebotes! ¡Cruja! ¡Uno grande! ¡Uno grande! ¡Uno grande! ¡Rioca! ¡Cruja! ¡Uno grande! ¡Uno grande! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Cruja! ¡Eso! ¡Cruja! ¡Eso! ¡Rápido! ¡No grande! ¡No grande! ¡Eso! 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 ¡Está! ¡Car gas! ¡Está! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Siguiente, siguiente, ahí, ahora, uno, 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 un hita, solo giramos, ahí va, ahora, uno, vamos, baile el culo, baile el culo, baile el culo, muy bien, conmigo, esa, vamos, tu cadera, muy bien, con mi cadera, y esa, ahora, al revés, pie el culo, y el culo, baile el culo, baile el culo, baile el culo, baile el culo, eso, baile el culo, sube, pie el culo, sube, sube, baile el culo, baile el culo, baile el culo, baile el culo, sobre tu piel, parate, parate, porja, 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 más arriba, presia el culo, sube, sub repita, luz, agarito, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Unito más, unito más Si, encierro, báilalo Báilalo, insisto Báilalo, insisto Báilalo, insisto ¡Vamos! ¡Cállate a izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Pállate! ¡Vamos! 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 ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¿Me puedes ver? ¡Más fuerte! ¡Rodilla! 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 ¡Dámelo un poquito! ¡Pen un poquito! ¡Dámelo! ¡Pen un poquito! ¡Pen un poquito! ¡Pen un poquito! ¡Pen un poquito! ¡Lado derecho! ¡Salta! ¡No loco! ¡Salta el 4! ¡Era potente! ¡Ten! ¡Ven! ¡Ten! ¡Calma! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Calma! ¡Listo! ¿Uno te vas? ¡Listo! ¡Tres! ¡Tayones! ¡Ya! ¡Salud! ¡Salud! ¡Uno te quiero darme, de verdad! ¡Último bloque! ¡Último armado! ¡Último armado! ¡Con el medio! ¡Lado izquierdo! ¡Lado izquierdo! ¡Nueve! ¡Tres! ¡Uno! ¡Ahora sí! ¡Salta! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Muy rey! ¡Calma! ¡Tres! ¡Uno! ¡Ahora sí! ¡Uno! ¡Rodinas! 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 ¡Cálmate! ¡Arriba! ¡Listo! ¡Contraigo las manos! ¡Trata de recuperarte! ¡Recupérate! ¡Recupérate! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer algo así por sencillo! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Concéntrate! 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 ¡Necesitas su cuerpo! ¡Eso es lo que yo! ¡Uno! ¡Tres! ¡Potente! ¡Un! ¡Dos! 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 ¡Para rincha! ¡Dos! ¡Para rincha! ¡Tres! ¡Éalecy para rinchas! ¡Venceón! ¡Vematía! ¡Venceón! ¡Cara rinchas! ¡Venceón! ¡Para rincha! ¡Venceón! ¡Para rinja! ¡Eso es lo que yo soy! ¡Ten mocosos! Más fuerte Más fuerte Más fuerte ¡Espíjate más! Respira Clávala Fuerza Fuerza Fuerza, profe La fuerza está hacia arriba Y hacia abajo ¡Hacia abajo! Fuerza, fuerza, hacia abajo ¡Hacia abajo! ¡Hacia arriba y abajo! Ahora sí, ahora sí Listo, arriba y abajo Arriba y abajo ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! ¡Solo sube! ¡Me estoy moviendo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! Arriba y abajo ¡Arriba y abajo! ¡Una rodilla! ¡Una rodilla! ¡Arriba y arriba! ¡Una rodilla! ¡Una rodilla! ¡Una rodilla! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Discencia! ¡Tapada! ¡Wi! 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 Recupera, sobrepidaleza, rodilla izquierda, rodilla derecha, cambiamos, manos, recuperamos bien, cuatro veces más, vamos, la última, adelante, cuatro, escándalo, ocho, resistencia y fuerza, resistencia y fuerza, no te levantes, hasta que yo te lo diga, vamos, manos, necesito este hombro también trabajando, el hombro, el hombro, el hombro, vamos, te necesito fuerte, más, 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 amores para el sábado, necesito seis guerreras a volantes, seis que van a dirigir el batallón, sigue, tempo, punto, ap butterfly, pár classified, párrafo, 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 párrafo y revise, párrafo, párrafo y revise. ¡Vamos, vamos, vamos! Tiene que doler mucho y necesito que aguante su dolor. Aguante, aguante, aguante. Sus barricos se mueven, sus barricos. Sus todas bien, tu puedes. ¡Vamos! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Ahí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamon! ¡Y Growth! ¡Cárrelo! ¡Regréchalo! ¡Aguante! ¡Están terminando! ¡Talóncito arriba, calón! ¡Cárelame! ¡Están terminando! ¡Vamos! 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 ¡Marfa derecha! ¡E Natasha! ¡Cantando! 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 ¡Unito más! ¡Unito! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡En la derecha! ¡Y reprimíntalo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Cálmate galera! ¡Unle! ¡Cálmalo! ¡Cómo que ¡Sus! 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 Ahora seguireírлам llan chuyru. ¡Última ¿e后? posso? ¡Sí! ¡Sí! ¡Falta mucho! ¡Falta mucho! ¡Falta mucho! ¡Termínalo! ¡Termínalo! ¡Vamos, Paula! ¡Termínalo! ¡Amanda! ¡Amanda, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Te! ¡Bravos! ¡Labras! ¡ Radio! ¡Termínalo! ¡Falta mucho! ¡ перев stupida! ¡Vamos! ¡Faltado! ¡Era! ¡Ya lo recupero! ¡Siéntate! ¡Calma! ¡Siéntate! 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 ¡Cámbialo! ¡Se terminó! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¡El último! ¡Cámbialo! 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 ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Cámbialo! ¡Uno! ¡Aunto! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Era! ¡Sin! ¡Tras! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Alanos! ¡Dale ritmo! ¡Adelante! Atrás y vuelta, adelante, atrás y vuelta, adelante, atrás y la vuelta, adelante, atrás y la vuelta. ¡Venme, venme! ¡Venme, venme, adelante, atrás, su vuelta! ¡Eso! ¡Al medio, al medio! ¡Eso! ¡Venme, venme! ¡Venme! ¡ fundra, los tra... ¡Venme, ven! ¡Vova! ¡Venme, venme atrás! ¡Venme! ¡Oh, bra... ¡Venme, venme, venme, ¡Venme! ¡Vamos! En el medio, ármalo, adelante, la vuelta, y aquí te pierdas, y en el medio, te pierdas, ármalo, y adentrita, y lo supo el otro, al medio, te pierdas, te pierdas, te pierdas, te pierdas, te pierdas, te pierdas. Te pierdas, 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 te pierdas Y en el medio lo esperas. Cientita. Se te ocupa derecho. Espérame en el medio. Y baja. Derecho izquierdo. Baja. Baja. Atrás. 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 Lo izquierdo. Y izquierdo. Y izquierdo. Derecho izquierdo. Y izquierdo. ¿Para qué? A ver. Cuatro. Tres. Solo nos vamos seguida. Tiene, tiene. Y izquierdo en el medio. Ajá. Ajá. Y nos vamos a principio. Derecho izquierdo. Ajá. Ajá. Vamos seguido. Y izquierdo derecha. Esa. Uh. Y derecha. Arriba. Abajo. Arriba. Quédate. Arriba. Arriba. Uh. A eso. Ábrelo. Ábrelo. Tres. Escucha. Mojol. Tres. Deche. Tres. Tres. V力o. Tres. 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 Y se acabó. Final de mi sola. Vamos. Sulta. Ruta. Eso es. Nuevamente. Final. Eso es. Lidera. Sip. Sip. Tras. Eso. Estira. Sip. Siéntate. Hombre. Vamos. Talente. Disculpe. Al medio. Estás sentada. Respira. Las amigas. Hasta atrás. Arriba. 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 Mereza. Púntalo. Arriba. Listo. Listo. No nos duele, mi amor. Respiramos el futuro. Y yo. Adelante, comienza los manitos. Y que ya tus palitos. Un coche de un grito.